Para nadie es una novedad que la humanidad se encuentra en un estado deplorable. Ahora bien, esto no es ninguna novedad. Si uno se pone a mirar a atrás del pasado, nos daríamos cuenta que siempre ha estado en una situación deplorable. Los siguientes minutos son un resumen de investigación que con humor y esfuerzo trata de investigar, conocer y por lo tanto posiblemente neutralizar una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento, el bienestar y la felicidad humana. Estas son las reglas de la estupidez humana por Carlos Zipola. La primera ley fundamental. La primera ley fundamental de la estupidez humana afirma sin ambiguidad que siempre e ineditablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Esta, aunque parezca una afirmación muy generosa, podemos verificar esto tomando en consideración que 1. Las personas que uno ha considerado racionales e inteligentes en el pasado se revelan después como personas irremediablemente estúpidas. Y 2. Día tras día vemos como ciertos individuos obstaculizan nuestras actividades diarias y a su vez lo hacen apareciendo de imprevisto en los lugares y momentos menosportunos. Luego tenemos la segunda ley fundamental. Después de un estudio donde realizaron una prueba para ver que tantas personas de ciertos grupos determinados de personas se consiguió que tanto el grupo de BDLs como estudiantes, profesores y hasta un grupo de galardonados por el premio Nobel se obtuvo como resultado que cada uno de estos grupos existía la misma cuota de personas estúpidas. De manera que se logró concluir que la prioridad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Definiendo así que cualquier persona puede ser estúpida sin importar su educación, ambiente social y otro tipo rasgo genético de la persona. Seguido esto tenemos la tercera ley fundamental. Todas las personas pueden ser acomodadas en el ciente gráfico según sus acciones. Siendo estas H, lo cual significa que son incautas. Esto es, si se comete una acción y se obtiene una pérdida y al mismo tiempo se beneficia al otro, la persona es incauta. Inteligente. Si se realiza una acción de la que se obtiene un beneficio y al mismo tiempo se procura un beneficio para el otro, es inteligente. Malvado. Si se realiza una acción de la que se obtiene un beneficio causando prejuicio al otro. Y estupidez. Es si la persona al actuar no cumple o no trae ningún beneficio ni a él ni a la otra persona. Por ende, la tercera ley indica que Una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Posteriormente tenemos la cuarta ley fundamental, la cual esta nos dice Lo normal es que las personas encautas no reconozcan la peligrosidad de las personas estúpidas. Sin embargo, es un hecho fascinante que ni las personas inteligentes ni las malvadas en muchos de los casos tampoco saben reconocer el devastador poder de la estupidez. Por ejemplo, existen muchos casos en donde una persona malvada quiere utilizar a una persona estúpida para sacar el provecho propio. Pero esto solo trae efectos desastrosos. ¿Por qué? A. Está basada en la total incomprensión de la naturaleza esencial de la estupidez. Y B. Da a la persona estúpida la oportunidad de desarrollar posteriormente sus capacidades. Por ende, la cuarta ley nos indica que Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos en especial, olvidan constantemente que cualquier momento y lugar y en cualquier circunstancia tratar y o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error. Y por último, tenemos la quinta ley fundamental. El enfoque de la quinta ley, en vez de centrarse en el bienestar individual, está tomando en consideración el bienestar de la sociedad. Por ende, de las cinco leyes fundamentales, esta es la más conocida. La ley afirma que La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. De manera que de esta ley sale el decir común de El estúpido es más peligroso que el malvado. Ahora, ¿por qué es esto? Teniendo en cuenta que estamos en un punto de observación macro más enfocada a la sociedad en general, Podemos decir que, por ejemplo, que un malvado, aunque tome beneficio de otra persona, éste obtiene un beneficio más, restando a la otra persona generando un menos, dejando todo socialmente en equilibrio, ya que más y menos se cancelan entre sí. Ahora, cuando una estúpida acciona, éste solo genera menos para él y menos para la otra persona, generando netamente pérdidas para la sociedad. Bueno, este ha sido nuestro video de resumen de las leyes fundamentales de las estúpidas humanas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.